hola gente de youtube en este vídeo les quería contar algo que me pasó el otro día estaba viendo vídeos de runy en youtube porque se estaba retirando del fútbol y bueno la tendencia en ese momento y me dio curiosidad de ver vídeos de él y éste en particular me llamó mucho la atención donde se puede observar que él frena una jugada de gol y tiene un centro y hace que su equipo marque el gol sobre la hora hizo poner mucho una jugada que se había visto antes muy similar pero con un desenlace un poquito distinto el vídeo es éste que lo reproduje es muy similar despejan la pelota y el jugador se va solo sin arquero para marcar el gol en este caso izquierdo sería runy pero bueno él no puede llegar y le marcan el gol así que nada voy a aprovechar de contar que hay un hack una forma de poder utilizar google también en imágenes si uno busca un objeto lo puede utilizar como tal como la vía real funcionaría el objeto ese así que bueno buscamos una licuadora en este caso agarramos el vídeo del piti martínez lo descargamos en nuestra computadora hacemos lo mismo con el vídeo de runy lo descargamos y una vez que tengamos a los dos vídeos los seleccionamos vamos a la imagen de la licuadora y lo que hacemos es soltar los dos vídeos sobre la imagen y en este momento va a empezar a funcionar la inteligencia artificial de google y ahí empieza a mezclar los vídeos listo ya está la mezcla finalizada con éxito le damos play y vemos el resultado final donde bueno está el resultado de los dos vídeos mezclados gracias a la licuadora de google ahí vemos a runy entrando perfecto debería llegar a alcanzar el piti bárbaro es que el otro festeja claro no lo puede creer no entiendo nada tiene el centro ahí entendemos que no le faltó suerte ni nada boca sino un ruido en su equipo así con el próximo mercado de pases le podemos recomendar a boca que contrate a runy ya que no tiene equipo está retirado pero bueno si vino de rossi puede venir el rubri bueno espero que les haya gustado el vídeo ahora me voy a dedicar a leer las puteadas suyas en los comentarios y nos vemos en la próxima